No sé, es como la fantasía de cualquiera vivir en un hotel donde todo está incluido. Estamos de vacaciones, ¿ok? Así que si queremos sobrevivir, yo no te pelo, tú no me pelas y ya está. ¿Y Andresito? ¿Papá? No soy gay. Hijo, yo no, yo no quise decir eso. Hemos hecho que viene un huracán para acá. No va a pasar por acá. ¿Cómo sabes que no? Te pregunté. Sería genial que pasara. Tengo que ausentarme un par de días. Perfecto. Pero yo no voy a arruinar las únicas vacaciones decentes que he tenido en 10 años. ¿Qué pasa en esta familia? ¿Y de qué sirve saberlo ahora, cuando nunca te has interesado por saber lo que realmente nos pasa? Solo estoy en crisis. Quiero volver al hotel. Pero yo no creo que yo sea lo que tú necesites para ser feliz. Yo sé que tú andas huyendo de algo. Y mira que de eso yo conozco. Yo no sé, yo no sé qué quiero. Yo sé que se me está cayendo la vida, que... Ya que tenemos que estar juntas porque no hay de otra, por favor, yo no me meto en tu maravillosa vida y tú dejas mi vida en paz. Tienes que vomitar. Mañana te vas a sentir muy mal y créeme, yo soy profesional. Para eso sirven los huracanes. Para recordarnos que uno es muy frágil. Hoy me acosté con una mujer mayor. ¿Papá? Te trajiste mota, no mames. No, me la dieron a la recepción cuando vieron a mi familia.